...con un grupo de verbenas que canta en verbenas y eso y que me dan mucho a ver, pero a ver, yo no me da hay que ganar dinero para comer y nada este se llama Wubowski así con más el tío de la risa vamos allá Enamorarse del Wubowski era mi canción no era una santa, porque emplodada en un mar de botellas de burbón sus ventos y una fuente de presión de los randos oscuros no escuches esta chumla de canción y una nube de tormenta regula las tormentas y sol y un azul mecha un buen traes y nos da guía un bebé bajo y nadie me da pena con el moro rojo como el día va, 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 va construyó una muralla a veces lo puede eh, 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 eh no la va a decir en tu mano, no la va a abrir pa 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 irrigation pa 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 radio mudarse del barrio de los muertos son empresas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you. Thank you.